Aunque Mariana ponga toda su fortuna a mi nombre, yo después me pienso casar con ella. Y no me voy a separar nunca más. Quizás tengas razón, Leon Felipe. El director de esa clínica psiquiátrica y el cómplice de María Begoña Martínez son el mismo hombre. O quizás simplemente el director de esa clínica no existe. Quizás fue un invento de María Begoña para despistarnos. Pero mañana a primera hora voy a averiguarlo. ¿Y lo del viejo Joaquín? ¿Cree usted que María Begoña lo asfixió con una almohada? Sí hizo eso. Pudo matar a su hermana. Y así podremos cerrar el caso de la monja, de una vez por todas. Leon Felipe, tendremos que mandar a exhumar el cadáver. Es la única manera de averiguarlo. Comisario, creo también que deberíamos tener una pequeña conversación con esa María Begoña. Ella debe estar en el hospital donde está recluido el profesor Ruiz. Buena idea, Leon Felipe. Buena idea. Vamos saliendo. Vamos. ¿Cómo salió la operación? ¿Por qué sigo teniendo los ojos vendados? Los médicos todavía no han dicho nada, Carlos Alfredo. Ay, doctor, ¿cómo salió todo? La operación fue muy difícil, la vida ahí. Doctor, por favor. Yo le voy a pedir que me hable con la verdad. Voy a quedar ciego. Vamos, profesor. Lo menos recomendable en este momento es que usted se llene de pesimismo. Si la operación no llega a salir del todo exitosa como nosotros lo esperamos, recorriremos a un trasplante de córneas. Y por favor, no se desespere. Todo saldrá bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedaron todos callados de repente? ¿Qué pasa? Hola, Carlos Alfredo. Vine a llevarme a mi esposa. Álvaro. Vamos, vamos, amor, vamos. Vamos. Con permiso. Yo me retiro. Vamos, María Elena. Sí. Abigail se fue. Sí, mi amor. Pero no te preocupes. Yo estoy aquí para darte todo lo que necesites. Es comprensible que ella prefiere estar al lado de su esposo y no contigo. No tenías derecho a sacarme así de la habitación de Carlos Alfredo. Derecho me sobra, soy tu esposo. Sí, es verdad. Pero Carlos Alfredo está ahí, necesita consideración. Está muy delicado de salud. Claro, ¿qué te importa más ese imbécil que yo, que soy tu esposo? Ay, por favor, Álvaro, entiende. Además, no insultes a Carlos Alfredo. Él ahora no es el mismo. Ahora está inutilizado por culpa de un canalla que lo atropelló y se dio a la fuga. Ahora te vas a poner en mi contra para apoyar a Carlos Alfredo. No, no se trata de apoyar a uno y se trata de... Buenas noches. ¿De qué se trata? Buenas. ¿Cómo están, inspector? ¿Cómo están las cosas por aquí? Bueno, todo bien. Están en su visita. Estamos por aquí para saber sobre la salud del profesor. Y de paso, hablar con la señorita Martínez. Pues a esa señorita la va a encontrar en el cuarto de Carlos Alfredo. Permiso. Tú y yo vamos al cafetín. ¿Estráyan la relación de ese paro? ¿Se deja aquí? La buscamos precisamente a usted. ¿Y para qué? Para que nos hable acerca de la muerte de su tío, Joaquín Prado. Te corrijo, León Felipe. Sobre la muerte, no. Sobre el asesinato de Joaquín Prado. Estamos aquí para que nos hable del asesinato de su tío. El señor Joaquín Prado. Usted está confundido, comisario. No se trató de un crimen. Mi tío Joaquín murió meses atrás víctima de un ataque al corazón. ¿Estás segura? Alguien nos dijo que había sido asfixiado con una almohada. ¿Pero de dónde sacan tamaña estupidez? Pero no se ponga nerviosa, señorita Martínez. ¿Qué le pasa? Bueno, es lógico que esté nerviosa, ¿no? Mi futuro esposo acaba de ser operado de los ojos y todavía no se sabe si volverá a ver. Bueno, lo lamentamos. Pero la justicia no se puede parar ante esto. Señorita Martínez. Hablemos sobre Damián Zambrano. ¿Quién es en realidad ese hombre? ¿Es verdaderamente el director de la clínica psiquiátrica donde se encuentra su mediohermana Lucía Martínez? ¿O ese sujeto es su hombre de confianza? ¿Ustedes me quieren explicar qué significa esto? Quiero que sepan que me siento atropellada por sus preguntas. Yo estoy pasando por momentos muy difíciles. Carlos Alfredo quedó paralítico a raíz del accidente y me siento muy alterada por eso. Y de repente aparecen ustedes hablándome de cosas que no tienen ningún sentido. Ah, que no tienen sentido. No tienen sentido. Pues nosotros suponemos que usted oculta muchas cosas. Así es, señorita. Pero aquí estamos nosotros para descubrirlas todas. Y tarde o temprano sabremos la verdad. ¿Casarte con Mariana? No te entiendo nada. Tú no estás hablando en serio, ¿no? Yo no juego, Vivianito. ¿Qué? Aclárame las cosas, látigo. Aclárame las bien porque yo no estoy entendiendo nada. Se supone que tú solo estabas interesado en el dinero de Mariana. Se supone. Ay, no me irás a decir ahora que ella te está gustando, ¿no? Ni se te ocurra, látigo. Ni se te ocurra. Mariana Ruiz no va a ser para ti porque yo no lo voy a permitir. Mira, esta niña, ¿y tú me estás amenazando? No. Te estoy hablando de un hecho. Si tú llegas a tener algo en serio con Mariana, yo te mato. Mira. Ahí está la amiga y el brasileño. Ya no quiero más, por favor. Ah, ah, tiene que comer. De verdad que ya no más. Vamos, la última. No, de verdad, en serio. ¿Cuánto le quedan las vendas, las piernas a mi hijo? Ay, señora, no. Eso se lo puede decir el doctor Orbaneta. Yo no le sabría decir qué día con exactitud. ¿Una más? No, no, de verdad, gracias. Bueno, está bien. Por hoy es suficiente, ¿ok? Mamá. Sí, hijo. Abigail se fue con Álvaro. Respóndeme, por favor. No, no sé, mi amor. Yo no la vi salir. ¿Por qué no vas y te asomas en el pasillo a ver si todavía está ahí, mamá? No, sí, quédate tranquila, mi amor. Sí, está bien. Yo voy a ver, ¿sí? Ya vengo. Carlos Alfredo, mi vida. Nos tenemos que casar, Carlos Alfredo. Mira, ya no podemos seguir esperando. No tiene sentido. Yo mañana mismo traigo al güey y nos casamos aquí, ¿sí? ¿Pero qué pasa, María Begoña? ¿Por qué esa desesperación? ¿Y te parece poco? Llevamos meses en esto. Llevamos meses planeando nuestra boda. No tiene sentido seguir esperando, Carlos Alfredo. Pero, por favor, tú no ves cómo estoy en esta clínica, en esta situación. Por favor. Eso no importa. Entiéndeme, estoy paralítico y no sé todavía si voy a quedar ciego. Eso no importa, mi amor, no importa. Además, con eso yo te demuestro que te quiero, que te amo más que nunca. Vamos a casarnos, Carlos Alfredo, mañana mismo, por favor. Bar, Eva y la manzana del placer a la orden. Por favor, con Marcos. Marianita. Ay, mi amor, el latiguito no está. ¿Y a qué hora regresa? Bueno, la verdad es que yo creo que él no va a regresar. Él salió con su mujer. ¿Con quién? Perdón, creo que no entendí bien. Bueno, mi amor, que él salió con su mujer, con Viviana. Es más, yo creo que él no va a regresar esta noche, porque seguramente se va a quedar en el apartamento de Viviana. No. No puede ser. Marcos me aseguró que entre él y Viviana ya no había nada. Dios mío. Dios mío. Por favor, no permita que Marcos se esté burlando de mí. No permita que me engañe, por favor. ¿Qué? Es sobre Mariana. Claro, como tú nunca estás en la casa. ¿Qué pasa con ella? ¿Tú sabes con quién se está viendo ella? Con un muchacho que, bueno... Con un muchacho que, bueno... No sabes nada de Mariana. Como un degenerado. Que quiere quedarse con su dinero. Eso. Y ese asunto me parece muy delicado. Y tenemos que hacer algo para evitar que se sigan viendo. Bueno, yo voy a hablar con ella. No, este va a ser caso. Eso no sirve de nada. ¿Qué hablar? Bueno, ¿y qué más puedo hacer? Claro. Desde el cuarto de Carlos Alfredo, nada. Así que he pensado que la persona más adecuada, la persona con autoridad para eso es Rosalba. La voy a mandar traer nuevamente aquí para que se encargue de Mariana. No, ella no tiene nada que ver con este asunto. Yo voy a hablar con ella porque ella es mi hija. Acéptalo. Es la realidad. Es la única solución. Rosalba tiene autoridad sobre ella. Tú no tienes tiempo tampoco. No vas a estar todo el día ahí vigilando qué hacer. Mariana, si sales y entras, no puedes. Rosalba es la persona ideal. Entiéndelo. Rosalba es la persona ideal.